Pero Belina, ¿por qué te dejás manoseada? ¡Pará, papá! ¿Por qué te dejás pisoteada? ¡Pará acá, papá! ¿Qué te enseñé yo de que eras chica? Te eduqué como una rebelde, como una socialista, solidaria con los obreros y enemiga del patrón. Esa fue mi única enseñanza. ¡Vos a mí no me enseñaste nada! Me educaste para una ficción, me convertiste en una religiosa sin Dios.